Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros de la NES y seguimos en el mundo gris, sin color y sin amor Y con mucho volumen, parece, ay Ok, hora de morir Pues me mato, to, 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 ya va que esta cosa, saben que yo y esta cosa no nos llevamos A ver que si funciona Te se deja querer Monquito, por favor, me voy a matarlo, ¿sabes? Ok, vamos a dejarlo aquí arriba porque no confío en ese señor Pongo troll, por favor, no me mates Déjate querer Las buenas físicas Elévate, Mario No me acordaba del tiroteo aquí Eso me tomó por sorpresa Ok, vamos calmado porque Con cuidadito Vale, otra vez en esto Ya saben como funciona esto, cero confianza Ok, hermano, este nivel está siendo largo Buena bandera, apesta Venga bandera Ven bandera Abrázame Bandera se ve como roja Bandera de sangre Que plomeo por Mis saltos al vacío Y ya saben que toca parar Este es el castillo número 6 Así que ya saben Si les ha gustado me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Hasta luego Fuck Venga